muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este mini componente me acaba de llegar hasta ayer la falla del equipo es que enciende todo correctamente pero no tiene audio vamos a verificar con conectar lo que está la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos no sé si se logró utilizar que presenta el botón del stand by y vemos que está encendiendo todo correctamente vemos que tiene fm entonces vamos a proceder con ponerle la rocina para verificar bien la falla y ahí vemos que le hemos puesto lo que es la parte de la bocina y verificamos en fm y no está haciendo absolutamente nada no tenemos audio verdad entonces vamos a proceder con el modelo de un equipo vamos a conectarlo y quitamos la bocina el modelo del equipo es un en componente queda bastante duro el modelo de un cm 84 20 este modelo del equipo del minicomponente entonces para resolver lo que es esa variable la hicieron con el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like y de nuevo para que te lleguen todas estas notificaciones de mis vídeos entonces vamos a empezar de tapar el equipo cuando el equipo está tapado entonces empecemos y ahí vemos que el equipo está tapado entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar los voltajes de acá lo que como no tenemos audio lo primero que tenemos que verificar los voltajes de la amplificación voltaje alto y como aquí no tenemos nada que buscar como quien dice porque el equipo estaba respondiendo todo correctamente entonces ya sabemos que tenemos que verificar los voltajes de la tarjeta frontal todos los voltajes van a estar correctos porque el equipo está encendiendo todo correctamente entonces los primeros voltajes que tenemos que verificar se los voltajes actos de amplificación entonces vamos a verificar con conectarlo y encender nuevamente lo encendemos y verificamos vemos que el equipo está encendido vamos a en DC como le comentaba le comentaba que los voltajes que tenemos que tener acá sabemos que todos esos voltajes que están ahí están lo único que tenemos que buscar solo voltaje de amplificación vemos que un voltaje de 1 voltio vemos que es un voltaje demasiado bajito el positivo vemos que tenemos 0 voltio verdad verificamos que tengamos una de las tierras así en la parte metálica del minicomponente y verificamos que no tenemos ningún voltaje ¿verdad? entonces vamos a verificar el equipo está encendido todo correctamente si no lo si no ponemos a verificar el equipo está encendido ¿verdad? pero no tenemos voltajes de amplificación entonces vamos a conectarlo y vamos a desmontarle lo que es la parte de la fuente y verificar por qué ese voltaje no está llegando entonces vamos a desconectarlo y desmontar la fuente y aquí vemos que le hemos desmontado lo que es la parte de la fuente entonces miren en estas ocasiones hay varios factores que pueden dar esa falla del equipo no tener audio ¿verdad? como puede ser lo que es el autocoplador también puede ser lo que es este oscilador que esto es para los voltajes altos pero también hay que verificar si ese pulso o el voltaje le está llegando necesario a ver si le llega ese voltaje porque hay un pulso que llega vamos a suponer de aquí vamos a verificar este este llega a la fotocopla y verificamos para verificar si el oscilador es para verificar si un 17 o 15 voltios dependiendo para verificar si a ese oscilador le está llegando el voltaje entonces ya de ahí para allá si le está llegando o es el oscilador o es el autocoplador pero si nos ponemos a verificar parece que la la fotocopla acá el autocoplador se la cambiaron ¿verdad? entonces vamos primero a verificar nuevamente lo que es el voltaje buscamos una de las tierras hechas así del mini componente y ponemos el voltímetro que se vea un poco mejor lo ponemos acá enfocamos bien y lo conectamos nuevamente a la corriente vamos a darle a encender verificamos que el equipo encendió verificamos que aquí en este pin acá son los 5 voltios es el pin que yo dije que no vean que es el stand-by ahí lo voltaje al de esa tierra estos son los 12 voltios y estos son los voltajes altos de la tarjeta frontal acá ¿verdad? entonces vemos que esos voltajes están verificamos este es el pulso vamos a verificar vamos a acercarlo un poco más para verificar bien míralo acá aquí hay un como ah este también este puede ser también este regulador también puede ser la 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 el este regulador el oscilador el regulador que este puede ser la el autocoplador ¿verdad? entonces decimos que una dos dos y tres entonces lo primero que verificamos es que le estén entrando los 12 voltios al regulador verificamos en esta patica están los 12 voltios vemos que es un voltaje aceptable entonces esos 12 voltios van a salir vamos a poner este regulador es de 12 voltios también esos 12 voltios van a salir en esta patica cuando le entre un pulso ese pulso viene de la digital entonces seguimos 12 voltios en esta patica ese andes se alimenta verificamos entonces el pulso el pulso viene en este pin que es un pulso de 2.3 voltios verificamos acá y aquí tenemos los 2.3 voltios entonces ahí si verificamos que estén saliendo entonces los 2.3 voltios si no entran si no está entrando este pulso de la digital si no entran este pulso de la digital no va a arrancar el regulador entonces verificamos la salida y también están saliendo ¿verdad? entonces decimos que el regulador está trabajando todo correctamente entonces ahora buscamos el pulso verificamos que los voltajes altos no están creo que hay un voltio ¿verdad? los voltajes altos de amplificación entonces como ya tenemos no tenemos los voltajes altos también podemos verificar lo desconectamos que también puede ser también que sea lo que es la parte de la digital lo desconectamos porque a veces la digital se mete en corto desconectamos el plug lo desconectamos y lo conectamos nuevamente a la toma de corriente lo encendemos nuevamente ahí el equipo está encendido entonces ahora donde hay que buscar como ya tenemos ya sabemos que el regulador está bueno pues no podemos buscar ya en el regulador entonces vamos a verificar porque este voltaje no está llegando ¿verdad? entonces verificamos ahora el pulso vamos a verificar el pulso el pulso que que baja por este autocoplador y va al regulador ya de aquí se convierte un voltaje que alimenta este oscilador entonces verificamos verificamos que este este de aquí míralo acá el mismo pulso míralo acá los dos voltios seguimos aquí y de aquí y de aquí nos llegamos llegamos el autocoplador pam pam llegamos acá y vemos que están llegando acá ¿verdad? de aquí aquí ok están llegando todo correctamente están llegando está llegando el pulso y de aquí se convierte un voltaje entonces ya tenemos que buscar el voltímetro tenemos que tener cuenta en esta fuente para lo que son aprendiz lo que son nuevos lo que es en la electrónica aquí tenemos dos capacitors tenemos que tener cuidado ¿verdad? porque ya tenemos ya esta la parte primaria como ya estamos en la parte secundaria ya tenemos que buscar el voltímetro buscar otra tierra de aquí pero aquí si verificamos este no es un negativo sino un común ¿qué significa común? cuando se le dice común es cuando los capacitores están compuestos con positivo y negativo están los dos compuestos no sé si se logra visualizar que este es el positivo y este es el negativo entonces ahí se llama un común entonces si ya vamos a verificar la tierra tenemos que buscar con esta tierra no con el común porque nos va a medir un voltaje erróneo en pocas palabras ¿verdad? entonces buscamos esta tierra de acá no lo podemos poner acá porque ya es un error es un común ese no es el negativo sino este una tierra y este es el común entonces verificamos el voltaje que le está llegando el oscilador para ver si le está llegando entonces verificamos verifica si es este aquí un voltaje de 17 voltios vamos a verificar ponerlo bien ponerlo bien 17 voltios después de la resistencia 17 voltios ok aquí se alimenta y aquí sale aquí tenemos 16 voltios y verificamos acá 16 voltios y seguimos la línea aquí hay un jumper verificamos pan 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 y lo ponemos en esta patica de aquí para allá viene siendo como bendice la patica la segunda y verificamos que están llegando los 17 voltios al regulador verdad ya en ese caso como vuelvo ya digo están llegando los 17 voltios regulador no es el autocoplador porque el autocoplador se lo cambiaron ya cuando hay que cambiar el autocoplador se la podemos poner de cualquiera es una conumeración le podemos poner cualquier autocoplador verdad entonces seguimos verificamos que ya le están llegando los voltajes al oscilador pero no está oscilando ya no tenemos lo que es la parte de una máquina que mira oscilación para seguir esa parte para allá ya en esa casa cuando uno no tiene esta máquina uno lo que hace cuando uno no tiene la máquina uno cambia lo que es el oscilador el vamos a poner el autocoplador si no funciona como ya veo en estas ocasiones que si la cambiaron vamos a desconectarlo vemos que el autocoplador lo cambiaron y parece que siguió con el mismo problema entonces ya en esta ocasión es el oscilador si lo tenemos nada más hay que reemplazarlo y podemos resolver esa falla porque si se logra visualizar no sé si se ve el autocoplador que tiene hasta una marca una marquita acá de que ese no es el de él parece como que tiene como silicón o algo etcétera entonces por eso que digo que se lo cambiaron verdad porque ese donde va el autocoplador no ha pegado con nada pues nada vamos a dejarlo que es el video hasta acá no lo vamos a estar largo porque en esta ocasión por más que queramos no vamos a poder resolver porque no tenemos lo que es la parte del oscilador para poder resolver lo que es esa falla en esta ocasión lo que hay que hacer es cambiar el oscilador y si no la tenemos y si nos hace un poco más fácil comprar la fuente en esta ocasión verdad si no si lo tenemos que tenga cualquier cosa dañada nada más le cambiamos el oscilador y problema resuelto yo le hice una también una breve explicación de cómo funcionaban estas fuentes para lo que son nuevos en lo que es la parte de la electrónica vemos que en esta ocasión no tuvimos éxito nada más lo que vamos a hacer un diagnóstico no hemos servido tan largo porque veo que se ha largado más de la cuenta vamos a dejarlo que se ha servido hasta acá si eres nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like si no nuevo para que te lleguen todas esas notificaciones de mis videos verifiquen la opción de unirse que le he explicado bastantes veces los nuevos software que hay de muchos modelos LG que pueden resolver miles de televisores de la nueva generación cuando es a nivel de software por nada hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos bye bye